en san nicolás y por primera vez en argentina valtra presentó su nueva pulverizadora serie r te contamos a continuación las características principales contento de poder desembarcar con esta nueva pulverizadora que en la argentina si se llama serie r es un nuevo concepto ya lanzado en brasil hace dos años una máquina consolidada en el mercado brasileño más de 300 productos rodando por los campos de brasil y ahora tenemos el orgullo de poder traerla a la argentina sin dudas una máquina que va a haber que hablar un poco los miedos de este cuando uno trae máquinas nuevas al país porque acá hay una industria muy fuerte en ese en ese segmento pero pero sin lugar a dudas tenemos un producto que creemos va a ser muy competitivo y está a la altura de todos los que están acá la calidad de este producto es inigualable características principales para aquellos que son este apasionado de la pulverización qué características tiene en comparación a la competencia bien te cuento rápidamente esta máquina una máquina clase 3 con un motor de 200 caballos y una máquina de transmisión hidrostática inteligente lo cual es es una novedad en el mercado y a su vez se le puede configurar con 3.000 o 3.500 litros con barras que van desde los 24 hasta los 36 metros y esta última con un híbrido de acero y aluminio y estamos acá lanzando un nuevo paquete que es un concepto de una máquina americana rogator que también del grupo acco que se llama liquid logics un paquete de tecnología de pulverización que bueno es basado en varios conceptos entre ellos agitación proporcional al nivel del tanque para evitar la formación de espuma y por consecuente aire en las tuberías y después tiene conceptos de recirculación de producto que nos permite que cuando nosotros estamos cargando la máquina y empezamos a a misturar el producto ya lo podemos mandar a las barras para que el producto se vaya homogeneizando hasta el último pico no perdemos tiempo entonces ya cuando terminó me carga la máquina ya la barra está mezclada podemos entrar a pulverizar desde el primer metro de hectárea y después te resumo rápidamente tiene la capacidad de inyectar aire en las tuberías para recuperar el producto hacia el tanque para permitir una limpieza y después que recuperamos y tiramos ese producto podemos inyectar agua desde la punta de tubería y traerla para el tanque para facilitar el lavado si entonces ganamos tiempo en lo que es carga y en lo que es lavado estamos esta es la primera máquina que pisa el país pero ya tenemos varias encargadas que son negocios que se están cerrando en estos días así que bueno viene fuerte y viene a prometer una gran performance valtre una máquina mundialmente reconocido por la calidad de sus productos así que estamos ansiosos por traer todo lo que podamos acá